Coti, la décima eliminada de Gran Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? La verdad que estoy muy feliz. ¿Estás muy contenta? ¿Cómo fue el afuera, no? Del que tanto se habla. Sí, pensé que iba a ser peor, lo dije varias veces, como que pensé que iba a ser más triste, más nostálgico, así. Y es hermoso el afuera. El recibimiento que tuve, el cariño de la gente, creo que, la verdad, me saco el sombrero con esto y el programa espectacular, la cantidad de gente que lo ve. No me imaginaba esta repercusión. Claro, eso te pregunto. ¿Imaginabas lo que iba a suceder cuando vos te inscribiste, con ganas de participar de este formato? ¿Imaginabas que iba a suceder esto en el afuera? Es como que sí, en parte, pero no tanto. Era como, pensaba, listo, va a haber mucha gente que te va a conocer, pero no eso de caminar por la calle, que la gente te pida fotos, que te conozca. Eso no me lo imaginaba. Y es impresionante y muy lindo también, porque obviamente, al no estar acostumbrada a esas cosas, te llena de cariño. Bien, ¿cómo fue el reencuentro con los padres? Muy lindo, muy emocionante. Igual nos reencontramos cuando salí, pero no podíamos hablar mucho en ese momento, porque obviamente estaba como aislada. Pero es hermoso poder ver a tu familia después de dos meses y medio de estar lejos y con muchos problemas. Y el abrazo es como que te sana todo lo malo que te pudo haber pasado, y eso me encantó también. Bien. ¿Pudiste ver material ya fuera de la casa? ¿Te encontraste con cosas que tal vez no eran lo que vos habías querido dar dentro de la casa? ¿Te sorprendiste? De hecho, me encontré con cosas mejores. O sea, yo pensaba que iba a ser peor, pero sí algunas cosas o programas anteriores que he buscado, importantes, que yo sentía como que pudo haber salido, o algunas jugadas que hice, y me encantó, sinceramente, lo vi muy lindo y me sentí orgullosa de las jugadas que hice, así que muy bien también eso. En estos pocos días afuera, ¿qué es lo que más extrañás de la casa? Extraño al Cone, primero y principal. Y nada, extraño estar ahí, el ambiente que se vivía quizás a veces era un poco un bajón te daba cuando te peleabas con alguien, o por ahí la gente que hostigaba a los demás. Pero nada, extraño eso, el ambiente que se vivía ahí, el saber que todo el día te están viendo. A mí me encantan las cámaras, entonces eso para mí era muy lindo, pero se extraña eso y también el cariño que por ahí quizás a alguien me dicen traidora, pero bueno, yo estaba jugando, pero sí también extraño el cariño que tenía con las chicas. ¿De qué manera te preparás para enfrentar críticas o cosas que tal vez no te gustan? Sí, no, desde un principio yo era influencer en corrientes, obviamente que no es para nada lo mismo que esto, pero en su momento ya me ha tocado por ahí recibir críticas malas y antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo una vez, ¿eso te sirve, Coti? Y la verdad que sí, y dije, no, es mala publicidad. No hay mala publicidad, es solamente publicidad, entonces por ahí quizás a veces te duele un poquito leer cosas, pero decís, listo, yo estoy acá y vos estás detrás de una pantalla, entonces sinceramente lo tomo como de quien viene y quizás de cuentas falsas que por ahí no tienen mucho sentido, entonces me quedo con lo bueno, es como que trato de leer los comentarios lindos y los feos no les doy mucho artículo. Anoche Angelito afirmaba que ya no hay posibilidades de que vuelva a ingresar alguien a la casa. ¿Te queda un poquito de esperanzas? ¿Te dan ganas de volver a entrar? Es que la esperanza es lo último que se pierde siempre, pero si no se me da bueno es estar hermoso acá afuera y si se me da también me re gustaría entrar, ¿cómo que no? Creo que a todos los que salimos nos encantaría volver a entrar, pero nada, eso igual queda obviamente a futuro y yo creo que todo puede pasar igual. Gracias, Coti, y anda a disfrutar de toda la gente que te está esperando. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.